Bienvenido gente a un nuevo vídeo de MLR Chile. Esta vez me encontramos en el río Cautín, Quepe, en la junta, la pueden ver ahí atrás. Ahí está. Vamos a ver si hay otro chinoc, alguna trocha grande en esta corriente para abajo. Y estamos esperando a un amigo del grupo de Whatsapp. Siempre dejo el enlace ahí abajo para los que se quieran unir. Son bienvenidos. Se habla de pesca de todo, de caza, de todo. No hay como problemas de que no devuelven si llevan alguno. No, es bien amigable el grupo. Y nada, siempre un gran abrazo a los que dejan su like, su comentario y nada. Nos vemos cuando haya una captura. Vale, vamos a acomodar esto aquí. Siempre, casi en la mayoría de los vídeos, me preguntan mi equipo. Yo por lo general, bueno, igual no sé si es que están viendo los vídeos recién o si ya son más antiguos en el canal. Pero siempre pesco con el mismo equipo. Una caña Okuma alzafina, un... Estos son zapatos Caterpil. Un carrete 2000, línea 0.13, un líder de fluro carbono al 100% de 0.35 para 18 kilos. Creo que es medio cototo. Es casi el más firme que pille. Y como aquí uno nunca sabe si puede salir una trucha grande o un chinoc. Entonces prefiero ir un poco sobrado de... de cariño. Vamos a pasar para el lado de allá. Mientras esperamos a un amigo del grupo, como le comenté. Y salimos a pescar, pues. Voy a pescar ese pozón, sí. Por si aparece alguien en Bogotá a los lados, no sé. Pero ahí pica chinoc. Entonces... Quiero probarlo antes de que dé la posibilidad a alguien más. Estamos mezquinos con los... ¿Imaginan picar algo aquí en el primer lance? ¿Se imaginan? ¡Mira! Ahí está. Ahí cayó. Venían dos. ¡Qué buena! ¿Por aquí anda? No la agarré. Anda aquí sí. Venían dos. Ya. Y fue el lance malo. Que es lo más chistoso de todo, que fue un mal lance. Venían dos al así. Trucha Tenemos Hay trucha Hay trucha Ahí está Es una marrón Es una faria muy bonita Es una arco Sí, es una faria Está agarrada del cuello Ahí está La primera faria Esta me la encargaron Así que voy a llevar pescadito Ahí está La primera faria Ahí está la trucha Yo la voy a sacar ahora O sea, esto La voy a llevar Mi pareja me encargó pescadito Y justo aprovechando que salió esta bien bonita Miren Bien cotota La vamos a llevar Ya me estaba dando frío Estaba esperando un amigo Que andaba medio perdido Pero ya va a llegar Ya va a llegar Ya nomás vamos a A seguir pescando Vamos a limpiar la cucharilla Que se ensució Bastante mucho A ver si Sinoc 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 del hombre Y yo agarré un palo Se veía bonito Está bien oscuro Lo veo medio oscuro No está bonito 6 kilos 7 Pico 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 Como de 40 kilos Como de 40 kilos Algo se hace Algo se hace Cruce para acá Gancho Yo voy a pescar hasta ahí Y me bajo Voy a tomarle una Vamos a devolverla Ya me tienen Chato Este arco Ya Sí Ahí está La primera Allá Esta es como La más chica Que pica La más grande Que pica Son como De aquí Hasta aquí Ah bueno Sí Igual pican Las más grandecitas De esta cochinace Que está ahí En el río Por pura arco Ándate luego Voy a irse En mi Escalá Ya No sé qué Pero está fuerte Oh Pensé Que era un chinok Esto se va a alargar ¿Qué será? Un arco Me dio Me dio los tirones De mi vida Ahí está Oh Esto sí que me dio Los tirones De mi vida Yo había pensado Que era un chinok Oh Esta sí que la embarró Para estar gorda Aquí está Con el fierro Destructivo Destroza Turchitas Pequeñas Ahí Ahí soltó Ahí soltó Aquí está La vamos a llevar Habíamos liberado Harta Arco Así que Toca llevarse Algunas Bueno Aquí está La trichita Ahí está Sirve para la intro Igual Esta parte La vamos a guardar Envolvía Adentro la mochila Yo Te juro Gente Te juro Dije Chinok Porque fue como un tirón Pero tan fuerte Gente Tan fuerte Que me dio Me quitó líneas Y lo tengo No tan apretado Pero sí Sí un pescado grande Nomás le saca líneas Me dejó Energético Energía Es diferente Spider-Man Dijo Ya vamos a darle Hay actividad Dicen que cuando anda trucha No anda chinok Y cuando anda Chinok No anda trucha ¿Será verdad? ¿Será mentira? No tengo idea Aquí lo vamos a descubrir Miren gente Ahí es donde yo digo En los comentarios O sea Los mensajes que dije Al otro día Que hay que arriesgar allá Miren Allá Hay que dejar Que el señor Vuelva Ahí no A ver si gente Allá es donde hay que arriesgar Cachan Ahí Ahí Al borde Es el lugar de trucha Incluso más Ha asomado para allá Casi al borde Del sauce Es la cosa Siempre quedan Como hoyito Con moscas Y ahí es donde Le gusta estar A las truchas Más viejitas Las nuevas Se ganan aquí En la corriente Por ahí Las más viejas Están allá Metí entremedio Son bivarrachas Fario Bonita Estaba guayando Con el fierro Y picó Si quiere Es bonita No Es bonita Estaba leciendo Con el fierro Nomás Y picó Es bonita Ahí viene Es una Fario Pero muy Muy hermosa Venía guayando Y de repente Llega y pica Ahí está Ahí está Bonita Miren Qué preciosura De Fario Estaba leciendo Nomás Tiré Y recogí Así No tenía Ni una fe Que me picara Con eso Les digo Todo Precioso La vamos A sacarle El anzuelo Y la vamos A echar Adentro La mochila No tenía Ni la Más mínima Idea De que Me iba A picar Esto Cache No tenía Ni planeado Con eso Les digo Todo Que no tenía Ni planeado Pero la vamos A echar Aquí A mi bolsillo De la web Ahí Que ande Que se aprieta Para abajo Ahí ya no sale Bueno Después De ese Ví que Estaba Inesperado Ya estamos Avanzando Estoy Descifrando Bien Todavía Dónde Ganar Malsinoc Me está gustando Más Por la parte De aquí Abajo Igual Pero vamos A ir Hilo Resolviendo De a poco Vamos A tirar Por ahí Donde Está La hondura Aquí Ahora Si Aquí Está La trucha Esta Fue Un Afario Gigante La vamos A guardar Al tiro Se nos Está yendo Luz Del sol Necesita Encontrar Un lugar Para probar Al chinoc Lo necesito Encontrar Aquí Voy a estar Subiendo Mientras Yo estoy Haciendo Esto Aquí Así Que Vamos A hacer Unas Par De Prueba La trucha Aquí Por la Orilla Y Ya Nos Vamos A ir O A Ese Lado A Tirar Para Esta Esquina Que Dudo Que Pase Por Otro Lado O Vamos A Ir Más Arriba Pero Más Arriba No Estoy Muy Seguro Ahí Está Es Bonita Esta No Ha Pescado Chicos Pico Bien Ahí En La Corriente Con La Mosca No Se A Cuál Todavía Ahí Viene Es Un Afario Bonita Es Un Afario Bonita No No Quiere No Quiere Ya Está La Tengo Miren Pedazo De Faria Con Mosca Alvarón Rojo Se Tiró Oh Esta 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 Joya Fuera De Broma Está Bastante Buena A ver Si Se La Podemos Soltar Estoy Viendo Que Hizo Pedazo La Mosca Por Lo Que Veo Aquí Hay Una Cebando Una Chica Si Pero Está Cebando Una ¡Vamos! ¡Oh! ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Largo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Ahí está ¡Oiga! Están más arriba ¡Mira bonita esa! ¡Mira! 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 Salió un arco Un aterrador arco ¡Mira! 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 Los videos están recibiendo Mucho apoyo Así que igual se le agradece Por todo eso Hay un piso tremendo Aquí vengo a uno con nada A ver si Si pica Alguna trucha La última para agregar al video O ya esta sería la despedida Y nada Gracias siempre Y sigan viendo MLR